Como ven, acá está el tema Crucial Conversation. ¿Por qué es tan importante este tema? Nos cuestionemos esto. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en una reunión y nos estamos enfrentando a esta charla y no nos damos cuenta que pequeñas cosas pueden causar una reunión con acidez o una reunión con buena reunión? Hay que tener cuidado con eso. Hay pequeñas cosas. Esas son conversaciones cruciales, conversaciones que hay que tener cuidado porque el error que podemos cometer ahí nos puede costar demasiado. No nos olvidemos de eso. Entonces eso quiero dárselos como introducción para que veamos, para que pensemos en eso. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Vos generás seguridad en la charla. Esa seguridad es, vos dejás que la persona hable con vos libremente. Vos sos agresivo. Vos sos una persona que ataca sin que la otra persona se lo merezca. Vos sos una persona que se deja atacar. Vos sos una persona que no tiene ningún propósito. Vos vas para escuchar únicamente sin ni siquiera poner el esfuerzo de poner un propósito. Vos sos una persona que no respeta o sos una persona que respeta. Y un algo muy importante es, ¿cuándo vas a tener esa reunión con esa persona que tenés que charlar? Porque todos tenemos una reunión pendiente. La mayoría de nosotros tenemos una reunión pendiente con alguien que hay que hablar, con alguien que hay que poner las cosas en claro, con una conversación difícil. Entonces, ¿cuándo vas a hacer esa conversación? Pensá quién es esa persona. ¿Es tu socio? ¿Es tu colega? ¿Es tu vecino? ¿Es tu marido? ¿Es tu esposa? ¿Quién es esa persona con la que tenés que hablar y tenés que sentarte a hablar claramente que tener esa conversación difícil? Y bueno, veamos esto, ¿no? Veamos el tema de que en todas estas conversaciones difíciles tenemos un punto, tenemos estos tres puntos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en juego acá? ¿Es cierto? Hay mucho en juego. ¿Por qué? Porque necesito hablar con mi señora, necesito hablar con mi Mario, necesito hablar con mi socio, necesito hablar con un empleado. Hay mucho en juego y eso genera que sea crucial. Eso genera que hay. Las opiniones varían porque uno ve blanco y el otro ve negro, ¿no es cierto? No hay forma de que veamos gris o las emociones son fuertes. Estos son tres elementos, ¿no es cierto? Que generan que estas conversaciones sean, para que ustedes las identifiquen, pero ustedes se den cuenta que la mejor forma de solucionar esto es justamente, busquen que ambas partes se sientan seguros. Ustedes vieron cuando yo les contaba, bueno, sos una persona muy agresiva, sos una persona... Ustedes vieron cómo esas palabras mismas te afectan, ¿no? Sos una persona muy agresiva o te dejas agredir, te afectan y te hacen pensar. Entonces, pensemos en eso, cómo nosotros estamos actuando y cómo nosotros estamos haciendo sentir a otra persona, ¿no? Hay una investigación aquí en Estados Unidos de más de 20.000 personas en cientos de organizaciones. Escúchenme, más de 20.000 personas en cientos de organizaciones que mostró que la persona influyente, esa persona que sabe mostrar, que sabe tener éxito en una conversación crucial, son personas sólidas, son personas que tienen éxito en la parte profesional y en la parte personal. Entonces, fíjense, algo que parece tan simple como saber tener un diálogo, saber tener un propósito, saber respetar a la otra persona, tiene mucho más que el simple hecho de que sea simple. Te da la posibilidad de generar y tener éxito en muchas áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque te podés estar comunicando, porque tenés una habilidad que para mucha gente es imposible. Y acá vamos a ver, vamos a ir discutiendo los distintos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Bien, como siempre, les recomiendo, les recomendamos a todos que entren acá al Instituto de Negociación en YouTube, que si nos quieren buscar en Facebook, estamos continuamente en Instituto de Negociación, me pueden buscar en LinkedIn, Pablo Linsuain, en YouTube o Instagram, Pablo Linsuain. La promesa nuestra es que al final de esto vamos a poder discutir estas tres preguntas. Para muchos, estas tres preguntas son preguntas claves, preguntas que tenemos que siempre tener presente, porque ¿cuál va a ser la próxima discusión que voy a tener? ¿Cuál es esa discusión que voy a tener que es difícil? Porque no se olviden que hay mucha gente que es ignorante, y esto es una promesa, para cuando termine esta reunión se van a dar cuenta que siendo inteligente en esta discusión estás ganando la mayoría, la mayor parte de la negociación. ¿Por qué? Porque permitís al otro que se relaje, a que te trate bien, a que se traten bien mutuamente. Y no nos damos cuenta, mucha gente es ignorante, mucha gente se cree que atropellando al otro va a obtener algo que nunca lo va a obtener. ¿No? Entonces no atropellemos, fijemos, veamos cuáles son esos puntos que más van a afectar al otro. El control, es correcto, exacto, control es uno, ¿cómo nos controlamos a nosotros? Para que no me conocen, pero a los nuevos, mi nombre es Pablo Linsuay, soy de la Universidad de Córdoba, Argentina, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de ahí me fui a Inglaterra, Manchester, Manchester Business School, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard. Y de ahí me vine. He participado en más de 10.000 negociaciones. Y bueno, y acá está, yo creo que algo más importante que la parte académica, yo creo que es los clientes. Obviamente, muchos de estos PPG están acá, la Universidad de Pittsburgh está acá, en Pittsburgh, Heinz es acá, en Google trabajamos con la Universidad de Wharton en California, Cigna, etcétera, etcétera. Para los que estén hasta el final, les vamos a dar este comprender, cómo prepararse y cómo comprender una negociación, fundamentalmente con esta hoja, que se las recomiendo a todos. Si no la tienen, bájenla. Esta hoja les va a ayudar muchísimo. Esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes que todo negociador necesita. ¿No es cierto? ¿Para qué? Esta hoja la he realizado hace años con todos los elementos más importantes de Harvard y de Wharton. ¿Cómo yo puedo identificar cuáles son los puntos? Y esta hoja, yo les recomiendo, acá en este curso que les estamos regalando, para que esté hasta el final, van a poder ver dos videos de cómo yo lleno la hoja y van a poder bajar esta hoja y tenerla siempre con ustedes. Además, van a poder bajar otros downloads. ¿Qué tienen que hacer? Les vamos a pasar el link y van a poner el código promocional acá y no le va a cobrar absolutamente nada el sistema. Tienen otros videos. Pero bien, en fin, ahí estamos. Esa era la presentación. y ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué este tema de una conversación es tan importante? Tenemos que dominar el arte de entablar un diálogo. Gente, antes de negociar, tenemos que dominar ese arte. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros podemos dominar el diálogo, si nosotros podemos generar dos puntos que les estoy diciendo acá. Propósito, el propósito de la reunión y el respeto. Quiero que eso les quede bien, bien claro. Este libro trabaja continuamente en eso. Son seis los autores y ellos lo que más nos recomiendan. Les digo, por favor, si hay algo que quiero que se lleven con ustedes es que tienen que generar una claridad en el propósito de la reunión y un respeto para que ambas personas se sientan cómodas. Y yo les pido, ustedes piensen en eso. Piensen cuando hubo alguien que no generó un respeto a ustedes, cómo ustedes se sentían en esa reunión. Y esa reunión se lleva a una negociación muy fácil si logramos establecer este diálogo. Ese diálogo en que todos pueden hablar y todos pueden compartir. La habilidad de hacer este diálogo es lo que hace que sea seguro, que sea, que se puede formar un grupo donde se comparte, donde hay puntos de vista, donde puede haber errores, puede haber desacuerdos, pero estamos todos a salvo. Estamos todos a salvo. Significa que hay una interacción y podemos respetarnos por eso. Entonces, fíjense acá, fíjense acá, una de las historias que es fantástica esta historia. Los autores ellos decían, bueno, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿hay algo? ¿Hay algo especial en esta gente? Y eso, pregúntense ustedes, ¿hay algo especial en esta gente? ¿Qué esta gente logra acuerdos? ¿Qué esta gente hace eso? ¿Qué es la gente que parece que nadie le puede decir nada al CEO? Pero ese tipo viene y se lo dice. ¿Cuántas veces estuvieron ustedes en una reunión donde vino esa persona y le habló y le dijo esto? Y decimos, no, no puede ser, no, este está loco, lo van a echar, lo van a esto al otro y lo hace. Entonces, ahí está. Eso es lo que ellos estuvieron estudiando. Esta gente empezó a estudiar eso. ¿Cuáles son esas personas? Tienen una característica especial. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se comunican con la gente? Es brillante. Eso es lo que yo quiero que ustedes absorban, porque eso da una estabilidad en el diálogo que genera una mejor negociación. Y si ustedes quieren obtener una sinergia en la negociación, tenemos que llegar a ese diálogo. Tenemos que buscar ese diálogo. Por eso este libro es tan importante. Todos estos libros que discutimos todas las semanas son bestsellers. Tienen un punto de partida, algo que realmente hizo un tipping point en todo este tema de negociación, persuasión, liderazgo. Entonces, fíjense cómo este es un VIP, un Vice President. el CEO mostraba cómo iban a mudar la empresa. Y le iban a mudar donde le convenía muchísimo al CEO. Era muy cerca de él. Entonces, nadie se animaba a decirle yo estoy en tema de las ventas y esto y lo otro de que la mudanza podía generar inconvenientes a algunas personas. Entonces, el CEO ¿qué es lo que hizo? Estaba hablando, pero un CEO es muy fuerte y esta persona interrumpió y le dijo mira, fíjate y al frente de todos le hizo ver que esto le beneficiaba mucho a él pero que a lo mejor no le beneficiaba tanto a las ventas, al overall de la empresa, al todo de la empresa. Entonces, fue impresionante y ellos estaban estudiando esto y la gente le dijo ¿viste cómo lo hizo? Viste, los otros los otros los vicepresidentes le dijo ¿viste cómo él como él puso su opinión? ¿Es cierto? Era una opinión crucial en una reunión expresó su preocupación de una manera tranquila pero poderosa y una manera diplomática. Entonces, quiero que anoten por favor anoten tranquila poderosa diplomática. Ustedes están actuando de esa forma lo están utilizando están trabajando de esa forma. Quiero que ustedes lo tengan bien presente es clave es clave que manejemos que manejemos eso. En mi libro Nunca temas negociar vos tenés ¿cierto? Algo que es trascendental fíjense fíjense y les pido que tomen conciencia de esto en toda negociación ¿no es cierto? Hay una parte de historia nosotros contamos una parte de historia y el cerebro abra el cerebro nuestro se comunica a través de eso. Hay estudios de Yale y Princeton que nos muestran que cuando alguien te cuente una historia vos la vivís a la historia vos la vivís y cuál es la primera parte cuál es la primera parte que se comunica cuando yo te cuento algo lo primero es el reptil el reptil es el primero que recepta eso entonces cuando yo te cuento algo cuando estamos hablando de algo lo primero que vos vas a escuchar es el reptil si yo te hablo de algo el reptil tuyo enseguida lo primero que abre es prenderse y decir ¿para qué me está contando esto Pablo? ¿me interesa? no me interesa lo primero que hace tu reptil el cerebro el cerebro tiene ¿no es cierto? está el reptil y hay dos partes más ya se los voy a dar pero yo quiero que ustedes vean cómo la importancia y el autor lo va explicando todo esto cómo nosotros tenemos que darle mucha importancia que cuando nosotros empezamos la conversación le hablamos al reptil le hablamos a una parte donde dice me interesa o no me interesa tengo que pelear o me tengo que ir eso es lo primero que pasa entonces lo que pasa muchas veces en comunicación es que hablamos demasiado elevado al principio sin darnos cuenta que la persona todavía no se comprometió esta conversación y ahí estamos fallando o hablamos demasiado bajo cuando la persona dice que no que que si le interesa pero no ve seriedad en eso entonces yo quiero que ustedes tomen presente eso en la página 85 vean esta parte esta es una de las primeras partes que tenemos que entender para generar una atmósfera buena entonces si la persona supongan si yo estoy hablando ¿no es cierto? con Nacho yo estoy hablando con Nacho de Perú y estoy hablando con Nacho y con Nacho nos estamos entendiendo y ya llegamos a un entendimiento entonces ya creamos esa atmósfera esa atmósfera que ellos dicen una atmósfera donde podemos compartir donde podemos compartir pensamientos donde podemos compartir opiniones entonces Nacho y yo ya pasamos la parte del cerebro reptiliano ya pasamos esa parte Nacho dice ¿me interesa o no me interesa? sí yo digo ¿me interesa o no me interesa? sí, sí bueno ¿puedo seguir hablando de esto? sí entonces ahí empezamos a trabajar ambos ambos seguimos en el próximo pero esto es clave no se olviden nunca que ustedes tienen que generar esa atmósfera entonces muchos de los clientes dicen pero Pablo ¿cómo lo hago? exactamente lo que te estoy mostrando ahora no apures ¿cierto? si vos querés hacer una torta no podés agarrar y poner todos los ingredientes en el horno tenés que mezclarlo tenés que hacer esto pero ah no ya pongo todo junto que se haga todo en el horno ah bueno no me me falta leche bueno pongo todo esto me voy a lo pongo todo así ahorro tiempo me voy a comprar leche y cuando vuelvo le echo la leche no todo se va a quemar entonces tenemos que tener cuidado el reptiliano es la primera parte donde donde está la interacción esa y después eso genera la atmósfera yo tengo que ser muy inteligente en eso muchas veces no nos damos cuenta de esto que es tan importante y es tan simple pero vale tanto es tan simple que vale tanto yo tengo que hablar al reptiliano y mostrar al reptiliano que esto es importante y el reptiliano que es lo que quiere que es lo que quiere quiere saber si es simple y si eso le va a generar este consumir mucha energía y el reptiliano que va a hacer el reptiliano se lo va se lo va a pasar al segundo cerebro que es la parte emocional el límbico ¿verdad? que deja en la corteza cerebral está compuesta por la amígdala ustedes vieron cuando la amígdala te afecta entonces ahí tenemos que ver entonces estoy pasando entonces el B dice bueno si esto es interesante esto puede entonces ¿qué hace? le dice al cerebro racional al neocortex para que el neocortex empiece a razonar empiece a hacer bueno ¿cómo solucionamos este problema? esta es la parte que mucha gente falla ¿qué hacemos nosotros? vamos directamente oh mira yo te tengo que explicar esto y empiezo a que el otro tome una decisión compleja de un problema y le muestro el Excel y le muestro esto y el otro y la otra persona todavía ni sabe de lo que le estás hablando ustedes vieron cuando dicen oh no no ¿qué estás hablando? no 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 y a veces apuramos a la persona y no es bueno no generamos ¿qué? la atmósfera la atmósfera que todos dicen generen la atmósfera primero generen la atmósfera con respeto generen la atmósfera con el concepto den los conceptos de a poco que la persona vaya entrando primero la confianza trabajar en generar esa confianza en esa en esa empatía buscar ser acertivos para ganar primero la confianza muy bien vamos trabajando con eso si trabajemos en eso primero en el libro mío en el capítulo 5 yo se los hago en la parte de la necesidad se los hago bien simple porque esta esta atmósfera es clave es clave y esta atmósfera genera muchas veces la la gran no es cierto el fracaso de la negociación empieza acá si si no sabemos si no sabemos llevar adelante esto les puedo asegurar que van a fracasar porque una negociación es una es una es un choque de ideas nos guste o no hay una confrontación de ideas no nos guste eso pero en todo en toda historia hay una confrontación de historias de las distintos del villano con el héroe siempre hay una confrontación por eso requiere que el cerebro racional el neocortés trabaje para resolver este problema y ahí es donde le erramos no se olviden de eso cuando llegamos ahí yo quiero estar preparado quiero que mi cabeza esté preparado si vamos si comprenden si se sienten escuchados el reptiliano se siente seguro el reptiliano se siente cómodo entonces dice bueno vamos como hablamos de la película que el personaje entre que pase comentame más charlemos más la información para el reptiliano tiene que ser información breve clara visual novedosa para atraerlo que fluya entonces cuando al principio que es lo que tenemos que hacer le acabo de decir estamos generando este lugar con los autores ellos lo explican muy bien tenemos que hacer una información breve tiene que ser clara tiene que ser visual tiene que ser fácil novedosa atraerlo y ahí vamos avanzando el flow exacto no se olviden nunca de eso porque muchas veces ahí donde cometemos el error sobre cocinamos las cosas y ahí nos damos cuenta después tenemos que generar ese diálogo tenemos que hacerlo que todas las partes se sientan seguras y ahora yo les pregunto ¿qué haces vos para que el otro se sienta seguro? ¿cuál es una reacción tuya? ¿qué haces? ¿alguno le sirve café? ¿alguno le sirve té? ¿qué haces vos? ¿cuál es la cuál es la parte este que que haces vos para que el otro se sienta seguro? les pregunto ¿qué es lo que hacen ustedes para que el otro se sienta seguro? ¿qué es lo que hacen ustedes? empatía utilizas empatía bien mostras interés ¿cómo mostras interés Chris? ¿cómo mostras interés? muy bien mostras interés un buen trato la cortesía muy bien escuchar excelente escuchen ¿qué tipo qué tipo de 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 escucha ¿no? ¿cómo hacemos? fíjense tomen nota de esto porque yo creo que esto lo tienen que lo tienen que hablar contar una historia muy bien Ricardo este comienzo con el diálogo empiezo fíjense romper el hielo contando algo interesante muy bien Julio muy bien Julio Díaz este ustedes ven cómo tenemos que empezar qué qué gran valor tiene todo eso estilo de conversación qué estilo de conversación tienen ustedes empiezan la conversación desde el corazón que significa ¿no es cierto? que la conversación crucial la van a llevar en forma correcta y centrándose en los objetivos por eso mismo los autores ¿no es cierto? New York Best Seller ellos presentan esto y yo se lo estoy digiriendo para que ustedes se den cuenta el valor que tiene generar esa atmósfera generar que todos se sientan seguros que todos se sientan ahora yo les pregunto ¿cuántas veces ustedes este tuvieron que que sancionar a tu hijo o a tu hija y se te fue de la mano te fuiste de la mano o tuviste que sancionar a tu marido y te fuiste te pusiste demasiado nervioso o de nerviosa y te fuiste te fuiste les pregunto les pregunto porque todos podemos porque todo nos pasa no 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 y nos pasa nos pasa seamos sinceros que nos pasa yo me he portado mal con mi hijo me he portado mal con mi hija que después digo hoy por Dios pero si no me estás pidiendo esto y bueno estás con un montón de presión y actuamos ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos rompiendo esa atmósfera estamos rompiendo esa atmósfera de respeto y de seguridad ustedes se dan cuenta pero yo estamos descubramos eso descubramos eso que nos pasa para irnos dando cuenta porque necesitamos establecer un buen diálogo para ir a una muy buena negociación y hacia ahí vamos hacia ahí vamos hacia ahí va estamos hicimos ¿qué hicimos? que el reptil ¿qué hizo? el reptil dijo hay que irse de acá hay que irse este está loco este está loca esto esto ¿no es cierto? nosotros lo generamos ¿y por qué les pido que ustedes se analicen a ustedes mismos? porque es muy fácil hablar de otro pero nunca se aprende van a aprender cuando hablan de ustedes mismos y van a empezar a construir mejores este mejores elementos entonces busquemos eso hablemos de nosotros mejoremos cada uno de nosotros hoy mejoremos hoy empecemos a mejorar no no empecemos a hablar de todo lo que tiene que mejorar el vecino todo lo que tiene que mejorar mi socio todo lo que tiene que mejorar Pablo todo lo que tiene que mejorar Ariel Camila Carlos ¿no es cierto? César no hablemos de cada uno de nosotros construyamos un mejor Pablo construyamos un mejor Camila un mejor César construya cada uno de ustedes tiene el poder de construir y construyanlo ya mismo no esperen nada construyanlo generen esa atmósfera empiecen a empiecen a trabajar y hay que trabajar en eso no hay que estar buscando todo lo otro no hay que construir la gente que empieza a construir esto es la gente que tiene resultados tenemos que aprender a negociar a persuadir a difundir nuestros valores auto evaluarnos muy bien César estudiarnos a nosotros trabajar con la inteligencia emocional que nos hace crecer eso es lo que necesitamos buscar por eso mismo generar eso hacer un diálogo que sea fructífero examinemos determinadamente nuestro estilo de conversación y eso va para todos ustedes para mí incluso para todos Camila María Tomás César porque eso tenemos que empezar a trabajar estamos acá en el instituto de negociación para ser mejores personas para ser mejores líderes no se hace un líder si el líder no sabe asumir responsabilidades si sos un líder que crees que todo el mundo se equivoca menos vos te puedo asegurar nunca vas a ser líder entonces ¿hacia dónde vamos acá? ¿qué es lo que pasa? ¿en qué nos tenemos que concentrar? ¿qué tenemos que ver? concentrémonos en ese diálogo productivo ¿qué tenemos que hacer? tenemos que enfocarnos de tal manera que sepamos exactamente hacia dónde vamos es difícil saber hacia dónde vamos ¿o no? es difícil no es tan simple esas dos una es saber exactamente qué es lo que quiero esta persona está confundida tengo que saber qué es lo que quiero y también tengo que ver que analicé las opciones porque yo puedo saber lo que yo quiero pero no analicé las opciones si son viables si están bien si tengo la opción A y B pero hay una opción C que es más importante y es más viable entonces cuestionense eso ese trabajo es previo al trabajo de enfrentar esa conversación si yo tengo que enfrentar una conversación difícil tengo que darme cuenta primero cuáles son esos puntos ¿cierto? cuáles son esas opciones son buenas opciones malas opciones yo tengo que ir a decir la milagro milagro mira esto lo otro yo tengo que estudiar eso ¿por qué? porque estoy analizando el propósito y voy a tratar la milagros con respeto y ella va a valorar el respeto si ella ve que yo pensé y yo le doy participación mira esto es lo que yo vi Yarida esto es lo que yo vi Wilber esto es lo que yo vi ¿qué te parece? ¿cómo esto? ¿cómo lo otro? y de ahí empieza el trabajo esto es muy importante para establecer porque muchos no nos damos cuenta y creemos que esto alguien lo va a desarrollar pero estos son puntos que yo tengo que ponerlo para que el diálogo sea productivo ¿a quién de ustedes no les gusta o odian cuando vas a esas reuniones donde la persona no tiene ni idea de lo que está hablando y tira temas y tira esto y tira lo otro y se cree que todo es importante pero nada es importante y vos no podés identificar qué es lo que es y es una pérdida de tiempo entonces no hagamos eso porque esa pérdida de tiempo si afecta si te va a afectar tenemos que concentrar en que el diálogo tiene que ser productivo cuando el diálogo no es productivo es cuando perdemos control perdemos el control y es muy importante hablar del control es muy importante hablar del control del diálogo ustedes saben en mi libro nunca temas negociar cuántas veces yo les muestro cómo tenemos que darle la sensación de control a la contraparte cómo tenemos que ayudar a que la contraparte se sienta en una atmósfera buena se sienta que es el héroe porque justamente por esto gente ustedes ven mi libro es una recopilación de todos los mejores petsellers las mejores estrategias de cómo llegar psicológicamente a bloquear las partes de la contraparte que no están contribuyendo al acuerdo a que ellos se den cuenta y ellos empiecen a trabajar conmigo por lo menos escucharme por eso quiero pasar eso saltar esos bloques y que me presten atención y acá ven a una persona a una persona muy poco enojada ¿no es cierto? ¿por qué? porque cuando estamos pasando estas conversaciones tengo que estudiar cómo es la parte física de la persona cómo es la parte emocional cómo es el comportamiento hay momentos en que yo me doy cuenta que la parte física los brazos me está diciendo que está enojada hay signos de que no se siente segura hay signos de que de que no está este cómoda está asustada está herida está enojada hay señales del comportamiento levanta la voz me hace señales con el dedo me hace señales con la vista y eso me da cuenta yo tengo que trabajar en eso tengo que trabajar para hacerla sentir cómoda ¿no es cierto? hay señales ¿no es cierto? que se siente insegura se queda en mucho silencio piensa se protege ¿no es cierto? no quiere decir nada le molesta todo manifiesta o al contrario insulta un comportamiento amenazante ¿qué en eso hay? y ustedes ven estamos hablando distinta al reptil ¿no es cierto? o está en estrés que hay que prestar atención todos estos elementos son elementos extraordinariamente importantes que seamos sensibles yo sé que ustedes son sensibles sé que están pero lo estoy diciendo porque ¿a qué es la importancia de controlar esta atmósfera? muchos nos damos cuenta ¿no? muchos queremos controlar la conversación pero ustedes se dan cuenta hoy en día que hay algo más fuerte que eso que es controlar la atmósfera controlar este diálogo controlar esta parte les va a ayudar mucho más y les digo ya mismo todo el que esté acá en el instituto de negociación tiene que ser muy claro que estamos para controlar para manejar las conversaciones no vamos a dejar nada al azar no vamos a dejar que fracasemos ya porque no supimos saber cómo hacer las cosas vamos a controlar y vamos a ayudar a controlar este atmósfera para que podamos ambos trabajar emocionalmente cómodos físicamente cómodos en condiciones buenas ¿no es cierto? que todos se sientan protegidos por eso estamos controlando por eso nos ayudamos a trabajar y generamos eso ¿no? gracias Chris eso tenemos que hacer en eso tenemos que buscar lo contrario sería dejar que el estrés se meta en nuestras negociaciones que el insulto que las señales emocionales que las emociones controlen algo que los silencios y eso estén manipulando no para nada hay formas de controlar y ayudar a que ambos podamos generar y establecer un buen diálogo ¿cómo? con un propósito y un respeto ¿cómo hago? busco comunicarme con el reptil que al reptil le pase y empezamos a trabajar que la persona se sienta cómodo porque todos nos tenemos que sentir cómodos es la mejor forma de negociar nosotros cuando nosotros ¿no es cierto? buscamos estas dos condiciones buscamos la condición del propósito y buscamos la condición del respeto es cuando el diálogo empieza a ser como efectivo efectivo ambas la autoexpresión se siente y ambos nos sentimos parte de esta charla yo me puedo quedar en silencio pero me quedo en silencio porque admiro y me ayuda a aprender del otro ¿no es cierto? y lo mismo pasa de de ambos partes es un hay un propósito mutuo ¿no es cierto? no hay una persona que se cree víctima y el otro de esto no estamos trabajando juntos no hay hay un respeto hay una manifestación que nos sentimos ¿no es cierto? que empezamos a trabajar que comenzamos a entendernos que nos da dignidad a quien no le gusta trabajar con dignidad y pueden comentar acá pueden comentar este entonces tenemos que buscar esa parte tenemos que trabajar en todo eso ese es el camino ¿no es cierto? del acta productividad que tenemos que y lo vamos descubriendo cara a cara en estos niveles lo vamos viendo es fundamental el capítulo 8 hay una parte ¿no es cierto? que que les insisto el conocimiento este el conocimiento del no del saber del no muchas veces hay gente le irrita le pone mal cuando la otra persona está diciendo que no cuando la persona trabaja con el no entonces es uno de los primeros desafíos con todo con todos los este los estudiantes con todos los clientes nuestros es trabajar en esa parte trabajar en que el no es beneficioso que el no lo único que hace es es está buscando el héroe está buscando una autonomía que yo tengo que dársela sin sentirme mal ¿no es cierto? ese no es un reflejo yo tengo que buscar tengo que saber manejar eso ¿no? y esto es uno de los pocos secretos de cómo manejar este estos momentos porque estos momentos en estos momentos toda objeción siempre nos molesta ¿qué? yo les pregunto a todos ustedes Camila eh Baldi eh Chris ¿cuál es lo que más le molesta cuando ustedes escuchan que alguien les dice que no? seamos sinceros a mí cuando alguien me dicen que no este 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 pierda eh pierdo el tiempo ¿qué le qué es qué es qué es lo que ustedes sienten que estoy perdiendo el tiempo pierdo el tiempo cuando dicen no no ¿qué es lo que uno siente? se me tomó el tiempo me van a hacer un buen el tiempo este no escucho mi propuesta perfecto este no me está dando la oportunidad este no me diga que no sin escuchar muy bueno Wilbert muy bueno eh este no me aprecio Daniel fantástico ese apreciado no me siento apreciado yo estoy focalizado muy bien se deprime bien bien muy bueno incorrecto ustedes ven todas esas cosas que nos que nos sentimos ese es ese es el reptiliano de ustedes Freddy muy bien es el reptiliano de ustedes enseguida el no yo creo que ustedes vayan dando cuenta que el reptil nuestro no trabaja bien con el no es algo que tenemos que entrenar les pido que se entrenen si les interesa los cursos nuestros de negociación ¿no es cierto? estamos estamos acá le hemos compartido el link entrenemos esta parte porque el no nos genera todo esto y siempre entonces tenemos que tratar de trabajar con eso porque el no puede reflejar algo muy bueno para nosotros nos puede ayudar tenemos que aprender a usarlo de forma tal que nos va a posibilitar entender distintas emociones que están sucediendo en nosotros es una una ustedes lo ven en mi libro van a leer yo les explico científicamente cómo podemos mejorar en eso cómo podemos trabajar para que nosotros controlemos nuestras emociones porque les quería decir les quería dar eso para que el rechazo exacto todo eso viene del no porque así fuimos educados en el libro yo les pongo así fuimos educados desde el principio fuimos educados así entonces eso es la gran ventaja de empezar a ver empezar a buscar otro tipo de otro tipo de inteligencia emocional darnos cuenta descubrir cómo podemos trabajar en eso cómo podemos generar una estrategia mucho más arriba mucho más superior de lo normal y acá ves donde podemos elegir nuestras emociones escúchenme ustedes vieron lo que hablamos del no perfecto y todo eso totalmente de acuerdo pero la gran la gran noticia la gran sorpresa es que todos ustedes exactamente todos ustedes pueden manejar las emociones podemos controlarlas no podemos controlarlas cuáles son las formas en que el libro nos dice que los autores nos dicen primero ver o oír primero lo que tengo que hacer es ver y oír los hechos como yo los comprendo primero los veo y escucho como yo los comprendo después segundo cuento una historia una historia de lo que yo estoy sintiendo que está sucediendo no que me lo explico a mí mismo tercero sentir esas emociones con respuesta a ese conocimiento y cuarto actúo en medida a lo que está pasando por eso mismo que cuando yo recibo un no cuando yo recibo eso cuando yo estoy en esos momentos los autores son perfectos nos nos ponemos y toda emoción anoten acá toda emoción puede ser manejada podemos manejar todas las emociones entonces primero ver ver los hechos cierto y oír los hechos como realmente como creo yo que que están sucediendo cuento la historia y me explico la historia a mí mismo esto nos ayuda esto es acuérdense cuando ustedes se cuenten la historia cuántas veces ustedes están en esa parte negativa hasta que ustedes se cuenten la historia bueno no soy tan malo bueno este no este esto puede llegar a cambiar esto no es para siempre bueno esto esto yo estoy seguro que va a cambiar o sea como que uno puede uno puede trabajar uno puede darse cuenta ¿no es cierto? de ver contar una historia sentir y actuar esos son los cuatro pasos que el autor nos muestra para salir adelante en eso porque gente muchos de nosotros buscamos el sí en forma reiterada y ponemos demasiada presión y se los pongo en el capítulo en el página 135 de mi libro tenemos que tener cuidado con esa ambición del sí por el no tenemos que empezar a darnos cuenta que el no es un manejo que tenemos que manejar el no el no que me hace el no me da la oportunidad le estoy dando la oportunidad al otro de que se sienta cómodo en la en la negociación que se sienta cómodo en la charla ahí está esa es la ventaja que estoy buscando y por eso les les digo ese ese sentimiento de que bajo la presión dejo que la persona momentáneamente esté con ese no me beneficia a mí estoy generando la atmósfera si yo hice una buena determinación de mi propósito estoy con todo el respeto no me hace falta presionar en el sí muchos de ustedes conocen esos vendedores que presionan presionan por el sí por el sí ustedes conocen esa técnica que si si vos si vos decís que sí tres cuatro cinco veces cuando ellos te pregunten vas a decir que sí está lejos de la verdad para cualquier tipo de negociación seria eso es lo más insólito está lejos 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 que podés caer sí pero que si te va a caer la venta también es sí entonces tenemos que trabajar en forma inteligente utilizando todo acá en el instituto de negociación trabajamos todo utilizamos el sí y utilizamos el no para obtener lo que nosotros queremos me siguen con eso generar esta atmósfera generar esto a donde el gran error no es el sí o el no el gran error es a quién le estoy hablando qué parte del cerebro le estoy hablando el gran error es cómo estoy generando este este ambiente cómo estoy generando esto qué tan seguro se siente y acuérdense se siente seguro antes de ir a la confianza vos te podés sentir seguro o segura hablando conmigo sin confiar en mí y está bien está bien no hay ningún problema no tienes que confiar en mí para que cerremos un acuerdo no no te hace falta pero sí si está segura y podemos avanzar va a haber algo en que los dos nos podamos comprometer porque hay un diálogo bueno estable que va a generar que ese compromiso genere que a la larga yo pueda confiar en vos y vos puedas confiar en mí entonces me siguen cómo 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 llevamos esto por eso es la importancia de este tipo de libros que realmente van con puntos claves que eso es lo que trato de digerir en una hora para que ustedes lo tengan muchos se dan cuenta muchos dicen qué bárbaro el tema este del respeto cómo cómo tengo que trabajar con el respeto cómo tengo que trabajar con el no cómo me molesta el no pero ahora me doy cuenta que el no tiene dos balanzas el no es bueno el sí es bueno este imagínense imagínense fíjense que ustedes han vivido únicamente en el planeta tierra únicamente han vivido en el planeta tierra y yo les digo ahora escuchemos una cosa te tomas este avión y te vas a Marte y podés estar en Marte podés estar en verano en Marte y venir acá te sale este 10 dólares irte a Marte cuando quieras puedes decir qué tengo dos planetas para vivir sí sí y en Marte te vas este y si te abre bueno se le abre a todo el mundo cuando ustedes leen mi libro que lo les recomiendo léanlo de nuevo léanlo porque se van a dar cuenta que la persona que empieza a comprender empieza a adaptar el no empieza a trabajar con eso le pierde el miedo estos dos libros son fantásticos es cuando más nos damos cuenta el no este es más este cuando ustedes cuando ustedes hagan todos los que quieran hacer el curso con nosotros ustedes van a ver que yo los voy a molestar los voy a perseguir para que ustedes vayan y persiguen el no porque el no les da las objeciones porque el no les hace hablar porque el no les da al otro que viene después del no y viene el no el por qué vienen las objeciones entonces lo más lindo que hay es saber las objeciones lo antes posible no perdamos el tiempo no perdamos el tiempo manejemos no vayamos al reptil hagamos que el reptil se sienta cómodo tranquilo no corras mi amor querido quedate tranquilo y empecemos a trabajar como negociadores hice nuestro trabajo que todo el mundo se sienta a salvo y empezar el trabajo ahí escuchar aprender a escuchar mantener la calma el problema con problemas de distintas situaciones que estamos teniendo que cada uno está teniendo qué pasa cuando la gente no quiere hablar toda esa respuesta es lo que vamos trabajando todas las semanas vamos aprendiendo algo más todas las semanas vamos aprendiendo más tenemos un grupo del VIP donde tenemos preguntas y respuestas justamente sobre esto y vamos más a fondo y esta gente tiene el resumen de esto se los comento para que ustedes realmente lo piensen que les ayuda a ustedes y nos ayuda a nosotros no tenemos gente tenemos payroll tenemos toda la inversión que hace el Instituto de Negociación es justamente para ayudar que estamos yendo a otro nivel hay gente que quiere otro nivel hay gente que nos está pidiendo y tenemos que respetar eso para muchos de ustedes cuando vean acá ustedes se van a dar cuenta que hay un curso de cómo contar historias y cómo persuadir esto es muy estratégico esto es muy estratégico para gente que realmente quiere estar el máster de una negociación como yo bloqueo a una persona que me está impidiendo llegar el ejemplo típico es ustedes vieron la película Mr. Bang para muchos que estuvieron acá es un video que no lo podemos compartir pero se lo hemos dado a la gente y vamos a dar primicias así lo hemos dado pero no lo podemos compartir por una cuestión que es algo muy técnico de nuestro instituto es algo muy valorado donde nosotros explicamos y demostramos cómo Walt Disney venció esa tirante ese problema que tenía con esta persona con Mary Poppies para lograr los derechos de hacer la película todo ese tipo de cosas cómo cuál fue el momento cuál fue la historia cómo esto cómo conectar eso es lo que trabajamos es un efecto dominó gente cuando uno descubre cuál es lo que lo está parando a la otra persona ahí es donde tenemos que trabajar es un efecto dominó en cuanto yo volteo eso cuando yo traigo seguridad y traigo respeto avanzo eso es ese tipo de cosas que muchas cosas yo no puedo avanzar con el reptiliano mostrándole esto mostrándole bueno estas son las estadísticas no se avanza de esa forma no 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 no